Más de 30 bovinos fueron incautados por la policía fiscal hedonera Polfa en un puesto de control en el centro poblado de Panamá de Arauca. Los conductores de los camiones presentaron documentos con el hierro venezolano. La policía fiscal hedonera Polfa incautó más de 30 reces que iban de contrabando en el departamento de Arauca. El operativo se realizó en el municipio de Araujita en uno de los puestos de control de las autoridades. Aprehensión de 32 bovinos en la vereda Panamá, vía Arauca-Tame, en donde tres vehículos los interceptan con apoyo de Ejército Nacional y Policía Fiscal de la Habanera, los cuales no presentan ningún documento de identificación, ni guía, ni nada que tenga que ver con ICA, por lo cual se realiza la aprehensión y en ellos en ningún momento tienen documentación de que se ha ganado colombiano. De igual forma se verifican con carabineros en donde encuentran hierros venezolanos, es decir que era contrabando. Se procede, se da el procedimiento, en este momento se tiene ya aquí en Arauca, se realiza la aprehensión y posteriormente se va a hacer la desnaturalización y la destrucción en el sitio autorizado. El comandante de la policía fiscal y aduanera Polfa, Capitán John Alfonso, explicó cómo se realiza el procedimiento de los bovinos cuando son aprehendidos por las autoridades. Se realiza en coordinación con la DIAN, directamente con la DIAN, en donde por intermedio de la logística, un operador logístico realiza la desnaturalización y posteriormente la destrucción, teniendo en cuenta que este ganado no es apto para el consumo humano y puede acarrear lamentables muertes y daños para la salud de los araucanos. En su totalidad el ganado, según el concepto BIMBIMAICA, nos vamos a realizar la destrucción. En el operativo que se realizó en un puesto de control en el centro poblado de Panamá de Arauca, ¿no se presentaron capturas? No señor, en este caso no. En este caso iban tres vehículos, tres camiones con sus conductores, en donde al preguntarles nos indican que no, que desconocen, que simplemente a ellos les dieron para transportar el ganado. Y es ahí en donde hacemos la invitación a los conductores para que no transporten cosas ilegales, porque se van a meter en problemas. Preguntar a ese ganado si tiene su documento al día y lo transportan, porque les puede acarrear delitos y sanciones. El autooficial indicó que las directrices de la Dirección Nacional de la Policía Fiscalía Aduanera es incrementar los operativos contra el contrabando. Venimos a realizar un trabajo articulado. En este momento estamos aplicando la estrategia SIPA, Centro Integrado Permanente Anticontrabando. Desde ahí se desprenden dos nodos. En este momento tenemos en funcionamiento el CIC2H, que es el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos. Y el CIIP, Centro Integrado, ICAIMIMA, Policía Fiscal Habanera y DIAN, en donde tienen de manera permanente, articulada, con fuerzas militares, autoridades públicos, privadas. Tenemos un trabajo mancomunado y permanente. La Policía Fiscalía Aduanera Polfa ha incrementado los puestos de control en los diferentes ejes viales del Departamento de Arauca.